Bien, mis amigos, en el cometido de armar nada menos que un escudo biológico para, como la alegoría supone, protegernos de las diferentes acechanzas, tenemos que de inmediato saber qué es lo que nos mata, cuáles son los enemigos más probables. Las probabilidades son, es una herramienta matemática, herramienta probabilística, ¿no? Las probabilidades son un buen abordaje a esto de cómo nos protegemos para ponerlo, por ejemplo, en perspectiva, las chances o probabilidad matemática de que uno fallezca viajando en avión son 0.023, es decir, algo así como una en varios millones. En cambio, las probabilidades de que uno sufra un accidente fatal montando en motocicleta son 1 en 800, una cosa así. Claramente, entonces, es una buena herramienta, había que esencialmente priorizar el transporte aéreo, pero entiende lo que quiero decir, no podemos ir en avión a la esquina, a todos lados, al trabajo todos los días, pero consideren que las probabilidades y el assessment o la validación de las, como sería la expresión apropiada, el juzgar qué hacer y qué no hacer debe ser hecho en términos de las herramientas ya muy bien descritas de probabilidades y de la epidemiología. Vamos a abordarlo, yo tengo esta presentación preparada para que ustedes tengan un apoyo visual, lo que vamos a ver es súper accionable, súper sencillo, de inmediata aplicación y constituiré parte del esfuerzo de mi laboratorio, de nuestro grupo, de alcanzar a ustedes herramientas accionables, herramientas de verdadero valor práctico, creando tu escudo biológico, después parte de este cometido que hemos llamado hace ya muchos años Soberanía de Salud. Le quiero mandar un abrazo a mi amigo Antonio Chervi Levesi, un cinematógrafo que nos acompañó en el documental Cáncer de Civilización, nos acompañó a muchos lugares, en Europa, en Chernobyl, en el sur del mundo, en el sur de América también, en la Cueva de las Manos, y él me presentó este concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Soberanía alimentaria, y yo de inmediato dije, bueno, ¿qué otras soberanías podemos tener? Soberanía financiera, yay, que va a ser relevante en la conversación de hoy, y soberanía de salud, que es una definición muy específica, que es todos los pueblos tendrían que tener la capacidad de gestionar su salud con recursos propios y no importados, o sea que dentro de la economía de cada nación y cada individuo tendría que haber este acceso a la posibilidad o derecho o libertad de forjar la propia salud con recursos propios. Pero es de aquí que como libertario que soy, no me encanta la idea de que la salud tenga que estar provista por el Estado, de hecho es una pésima idea, una pésima idea. Es una conversación quizás para otro día, porque hoy estoy dirigiendo al individuo, al individuo, y cómo tú en particular puedes gestionar una salud robusta y puedes crear esto que llamamos el escudo biológico. Quisiera prestar breve atención, un minutico, a qué pasa con las compañías que producen innovación en la salud. Este es un chart de ahora, de esta tarde, de hace unos minutos de hecho, de la compañía Pfizer, Pfizer Inc. Pfizer es una de las muchas compañías que habrás escuchado mencionar, como Moderna, como Johnson & Johnson, Eli Laili, o Sinovac y otros, que han provisto una serie de medicamentos supuestamente interesantes para los últimos cuatro años, para las epidemias gripales de turno, etc. Con nuevas tecnologías que no habré de mencionar, pero que son muy contradictorias y muy conflictivas, porque han producido, ya podemos verlo con la data, muchísimo más daño que bien. Pero vamos a ver qué nos pasa. Nosotros necesitamos una industria competente de la salud. Es un error pensar que muera la industria, muera Big Pharma. Necesitamos. Todos los que hacemos ciencias de la salud sabemos que estaríamos fritos sin el concurso de una robusta industria de la salud. El problema es la corrupción, tanto académica como administrativa, las faltas morales, las faltas éticas. Pero este es el problema que tenemos. Rápidamente lo voy a mostrar. A ver si puedo salir de acá. Este es lo que les pasa a compañías que ustedes creerían que son bollantes y que están rebosando en dinero. Esto no es así. Fíjense este chart de Pfizer desde el 2020, desde el último encontronazo que tuvimos con las gripes estacionales. Aquí obviamente mejoró un poco por obvias razones. Estaban contribuyendo con medicinas específicas y después no ha hecho, desde el 2022 no ha hecho sino caer desde un máximo de 58 dólares por acción a un estado actual de 26 dólares por acción. O sea, cortó su valor. En el curso de apenas dos años partió por la mitad su market cap, su capitalización, su capitalización de mercado, su valor contante y sonante. No es bueno esto porque la innovación, la innovación en medicina es sumamente cara. Quiero ponerlo en perspectiva recordándoles o mostrándoles por primera vez, si no lo saben, que para aprobar una droga nueva, una droga nueva de uso humano, necesitamos algo así como... Unos mil millones de dólares, ¿no? Y unos 10 a 15 años, entre 900 y mil millones de dólares. Mil millones es a billion, ¿no? Es como mil millones de dólares. No sé cuántos ceros tiene. Y entre 10 y 15 años de ensayos preclínicos, animales y después ensayos clínicos, presentaciones. Esto es muy complicado. Apenas el 1% de las nuevas drogas que se presentan para su aplicación, con todos esos gastos, apenas el 1% pasa el filtro de aprobación por la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, o la FDA, la Food and Drug Administration, o sus émulos de otros países y otras regiones, en Japón, etc. Quiere decir que es un enorme gasto de dinero. Se gastan, como les dije, 100 mil millones de dólares y apenas una de esas compañías puede decir, tengo un productivo. Necesitamos realmente innovación en medicina. Como historiador, una de mis pasiones es la historia del pensamiento científico, y en particular la historia del pensamiento médico. Vengo anunciándose, amenazando con un libro, va a salir en este trimestre. Había otras obras más importantes antes. Y lo que vemos es que la innovación científica ha sido crucial para sacar a la humanidad del profundo y espantoso abismo en el que estaba apenas hace 130 años atrás. Ustedes no se imaginan lo que la vida era apenas en 1890. Es una cosa espantosa. Tenemos un problema acá. ¿Por qué necesitamos desesperadamente, y tú tienes que saber esto como paterfamilia, como materfamilia, necesitamos nuestro escudo biológico porque la industria viene con problemas. Concretamente, se espera, yo vengo anunciando esto hace más de una década, se espera que muy pronto los antibióticos van a dejar de hacer efecto. Todos ellos, el espectro completo de todos los antibióticos. O sea, el abanico de drogas que hoy día nos sirven para lidiar con patologías, con gérmenes infecciosos, no va a estar más disponible. Esto no es nuevo, se sabe desde los años 80 que va creciendo la resistencia antibiótica, la resistencia de los fármacos a los antibióticos. Y esto es apenas, este gráfico continúa. Se lo mostré a propósito, un gráfico que termina en 2001, para que ustedes entiendan cómo viene esto. Bueno, ya existen, de hecho yo predije en el 2019, vaticiné espantosamente una seria tormenta que se avecinaba. Poco me imaginaba que iban a producir un semejante escándalo en torno a un virucho gripal, que se soluciona con vitaminas, sol y vitaminas en vera. Algunas cosas sencillas como la vitamina D, o el sol, o justamente el ejercicio. Bueno, más de esto en otro momento, hemos ya hablado suficiente y hemos cobrado lindo, nos han vapuleado lo lindo por esto, pero toda la obra está ahí. Si tienes un asunto después, si tienes dudas con la gripe, de turno o cualquier otra cosa, nos escribes y mi equipo te va a mandar un enlace para una pieza que se llama Inmune, que vale menos que la taza de té, y que contiene, es la obra más densa en información que he hecho, y que contiene todo lo necesario para que tú y tu familia estén sin ningún miedo con respecto a las gripes virales de cualquier tipo. So, cerrando este paréntesis, tenemos un problema en ciernes, y decía yo vaticiné que una profunda crisis de salud se avecina por la resistencia antibiótica. Esto es, fíjense esto, esto nos va a poner rápidamente en el mismo nivel de indefensión inmune que teníamos en 1920. Alexander Fleming descubre, se da cuenta del poder antibiótico de ciertas levaduras y hongos en 1928. Más o menos tardó unos buenos 18 años o 19 años en hacerse disponible para la población los antibióticos, así que si al final de la Segunda Guerra Mundial es que los demás países empiezan a entrar. Yo recuerdo, he recogido, digamos, testimonios de esto, hay gente que recuerda que por primera vez se habló de antibióticos en 1953 y pudo curarse una hermana de un pariente nuestro porque tenía osteopelitis. Vamos a estar, vamos a volver, en términos de la eficiencia de antibióticos, nos quedamos sin antibióticos. Imagínense los trasplantes de órganos, imagínense las personas mayores que se infectan de una neumonía oportunista, imagínense las personas que están inmunosuprimidas de por vida por los trasplantes o por el uso de drogas citotóxicas, que es lo común en la oncología. Tenemos un problemón, cosas que ahora nos parecen así simples no van a ser resueltas. Así que tienes que saber cómo no enfermarte. Se supone que, esto dice, estas infecciones van a volar hacia arriba. Realmente, hoy día tenemos ya evidencias de esto y básicamente la resistencia a los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos y los antiparasíticos viene directamente en alza. Estamos hablando de enfermedades como, imagínense, va a subir, las infecciones van a sobrepasar al cáncer. La muerte por infecciones van a sobrepasar al cáncer. ¿Qué hacemos con ello? Primero, protegernos. Segundo, saber lo suficiente. Este cuadro que yo he mostrado antes en otras comunicaciones muestra lo que se conoce en epidemiología como la transición epidemiológica. Es una transición, un shift de qué cosas nos mataban mayormente a qué cosas nos matan ahora. Como ustedes se dan cuenta, mejoró mucho. La medicina moderna ha mejorado dramáticamente. La cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes en el curso de un corto siglo, de 1900 a 1910. Ahora se ha puesto un poquito peor otra vez, por obvias razones recientes. Es decir, las cuarentenas y otro tipo de cosas produjeron un enorme impacto económico y eso empobrece a los países y eso genera una década hacia adelante de mortalidad acrecentada. Esto se conoce como la curva de Preston. Preston es un científico que en 1975 demostró que la riqueza de los países tiene correlación directa con la sobrevida y cada vez que baja el producto bruto interno de un país, aumenta las muertes. Por eso yo decía al inicio del 2020, no para la economía, no para la economía, porque sí mata gente. O sea, la economía se sostiene, las transacciones económicas sostienen, la salud literalmente prolongan la vida. ¿Cómo hacemos acá? Entonces fíjense, los problemas fundamentales. Vamos a lo práctico. ¿Cómo resolvemos el problema de la enfermedad cardíaca, la enfermedad oncológica y las enfermedades no infecciosas que son de tipo degenerativo? En medio de esto, tú tienes que tomar la rienda porque si tú dependes de entidades como la American Diabetes Association, que este es un escándalo, es un outrage, lo que tenemos acá es que nos proveen una solución que no soluciona nada. Les voy a mostrar en un rato más, en vivo y en directo, las recetas que proveen para desayuno, almuerzo y cena, esta entidad. Y si ustedes me van a decir si se produce hiperglucemia o lo contrario. Fíjense que dice connected for life, es decir, quiere decir que estamos conectados de por vida. Pareciera decir que están conectados para la vida, pero es de por vida. For life es una expresión muy específica, que es decir que tú vas a ser diabético de por vida. Estamos acá fraguando. Esto es perverso completamente, en mi opinión. Y, like, sue me, bitch. Si no te les parece, lo podemos ganar esto en una corte directamente. ¿Ok? Si no es descabellado que yo esté básicamente proponiendo una dieta que garantiza que ese paciente va a quedar conmigo para siempre, comprando mis diferentes drogas. Esto es básicamente el revenue en todas las compañías fundamentales. No está en 2018, esto ha crecido enormemente. Las 10 compañías más grandes por market cap, por capitalización del mercado, ¿cuál es la porción que ganan por la diabetes? El segmento de diabetes, fíjense. No Nordisk gana 15 mil millones de dólares, solo de diabetes. Lylee gana 7 mil punto 6. Billion dollars. Sanofia Ventis, 6 mil millones de dólares. Merck, casi 7 mil millones de dólares. AstraZeneca, bueno, ya lo ven, ¿no? Obviamente que quieren, están implicados en que de ahí no va a venir la solución. Quieren que sigamos comiendo carbohidratos y un montón de cosas, porque para seguir consumiendo las tiritas y la insulina y los hipoglucemia antihorales, etc. Por eso, entonces, mi admonición en este caso es que no cuentes, no esperes que el Estado intervenga, ¿ok? Y no esperes que las compañías que están completamente involucradas con que tú sigas enfermo crónicamente, te ayuden. Arma tú tu escudo biológico. Así que vamos a ver rápidamente los grandes problemas. Los grandes problemas son del corazón, de las mitocondrias, básicamente la causa del cáncer, la pérdida de fuerza, el problema biomecánico, y la falta de dinero. ¿Por qué es esto? Cuando no tienes suficiente soberanía financiera, haces espantosas elecciones de estilo de vida y de alimentación, y además cuando surge un problema, que eventualmente va a surgir por una cuestión básicamente estadística, no tienes con qué afrontarlos y tienes que hacer, no puedes sufragar intervenciones completamente eficaces y probadas por la ciencia que están fuera del preview, están fuera de la sombrilla protectora de lo que tu aseguradora de salud está obligado por ley a pagar. Es decir, tú vas a necesitar soluciones que están fuera del área de cobertura de tu medicina prepaga o de tu seguro social o lo que fuere. Volvamos otra vez. Nos mata la enfermedad cardiovascular. Una vergüenza. Estamos por poner gente de Marte. Si están siguiendo un poco lo que hace SpaceX de Elon Musk o Blue Origin de Jeff Bezos o Virgin Galactic de Richard Branson, ustedes dan cuenta que la tecnología está avanzando en pasos agigantados, pero no hemos resuelto un problema muy concreto. Yo estoy trabajando ahora justamente en medicina espacial como uno de mis hobbies porque no están resueltos los problemas en la Tierra. Con el infarto, con el cáncer, que básicamente es una disfunción mitocondrial, esto es mucho más complejo de lo que ustedes creen o están huyendo por ahí. El cáncer es una enfermedad tabólica. Sí, lo vengo diciendo hace 23 años, pero mi laboratorio lo ha publicado y hemos creado soluciones operables para esto, exaccionables, pero es multifactorial y todo termina acá. Es un embudo que termina en la respiración mitocondrial, que se llama la fosforilación oxidativa, y esto se conoce como la paradoja oncogénica. O sea, el cáncer es siempre la misma manifestación fenotípica, es la inmortalización de las células de un tejido y una perversión del metabolismo energético. Se ponen a fermentar en vez de respirar. Esto no es blanco y negro, hay un gradiente que va produciendo en el tiempo. También una actitud, el tercer punto del cáncer, es una conducta que se conoce como mesenquimal en vez de epitelial, es una conducta invasiva, móvil, cuando en realidad las células del pulmón o de la próstata o de la mama no tienen que moverse, tienen que quedar ahí. Así que estas tres características en el cáncer, la inmortalización, dejan de morirse, no responden a la apoptosis, la transformación del metabolismo energético, es decir, fermentan en vez de respirar, y la adquisición de un fenotipo móvilo o mesenquimal, o invasivo, son siempre iguales, no importa qué tipo de cáncer sea. Esto es cáncer, ¿verdad? Los oncólogos dicen que el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades diferentes. No, señor, es esto que acabo de decir, esta descripción, su cinta, son ocho grandes características, pero estas tres características fenotípicas son siempre iguales. ¿Por qué entonces tantas cosas diferentes pueden conducir al cáncer? Bueno, esto es la paradoja oncogénica. Este es el segundo problemón que tenemos. El tercero es realmente una pérdida, una declinación sistémica, generacional, a lo largo y ancho de nuestra civilización, de la pérdida de las capacidades biomecánicas. Hemos perdido la fuerza del GRIP, esto está clarísimo, nuestro grupo hizo una investigación de terreno, lo publicamos fuera del entorno académico, porque me parecía que no tenía mucho sentido. La mayoría de los papers académicos no son leídos nunca, no sé si ustedes habían hecho. Apenas el 0,5% de las tesis doctorales son leídas o citadas, y básicamente quedan ahí en el olvido. Por eso yo he preferido comunicar, desde siempre he preferido comunicar a la gente, por eso es science to the people, ciencia para la gente, y nuestro hallazgo es que verdaderamente la testosterona circulante, el volumen de espermatozoides en el eyaculado, y la fuerza prensil de hombres y mujeres, no testeamos solo mujeres, pero sabemos esto, es la mitad, escuchen bien, la mitad que la de nuestros abuelos. Yo le llamo el declinar de la hombría, porque realmente en muchos sentidos hemos perdido el grip. Volvemos arriba, entonces, cómo resolver la enfermedad cardiovascular, cómo prevenir el cáncer, cómo prevenir el deterioro biomecánico de la potencia, de la fuerza, y cómo hacernos de algún grado de soberanía financiera. En el programa que va a empezar el 4 de noviembre, el programa Ayuno Profundo 3.0, nuestro programa lo hemos hecho muchas iteraciones, hemos tenido miles de estudiantes, miles de estudiantes satisfechos en ese programa, porque es un antes y un después en cómo tú puedes, por medio del ayuno terapéutico, que tiene profundas implicaciones para tu vida y tu salud, y tu economía. Vamos a ver en ese programa cómo se resuelve, cómo se arma para la especie humana, no los laboratorios para ratones, moscas y gusanitos, los anélidos, cómo se hace para la especie humana un ayuno absolutamente regenerativo. Esto es ayuno en exceso de 48, incluso 72 horas. Para la especie humana, anota esto por ahí, si escuchaste hablar de la autofagia y todo esto, no hay ninguna posibilidad para la especie humana, en condiciones urbanas normales, de entrar en autofagia con menos de tres días completos de inanición. Entonces, ayuno absoluto. No importa la cetosis, que tenga un poquito la cetona y un poquito más bajo la glucemia, la autofagia requiere no solo una cetosis fisiológica franca, con cetonas en exceso de 4 miliboles por litro, y glucemias en torno a los 60 miligramos por decilitro, sino que además requiere que la sangre esté libre de señales tróficas, que no tenga aminoácidos, el último carne que te comiste un día y medio atrás. O sea que, aunque tú tengas la glucemia baja, porque estás haciendo dieta cetogénica, un poquito restringida, el hecho de que hay un montón de ácidos grasos y aminoácidos en tu torrente sanguíneo, básicamente inhiben las señales de la autofagia. Para el que no sabe, la autofagia es un mecanismo de resistencia en todas las especies, desde las especies unicelulares hasta los elefantes, y es un mecanismo para resistir en tiempos de carestía, en tiempos de rigor ambiental. Eso no sucede en la especie humana por razones de ritmo metabólico hasta los tres días de estar en absoluta inanición. ¿Ok? Bueno, y después tenemos que ver cómo hacemos para sufragar todas estas cuestiones. Ah, les decía, en el programa de ayuno voy a incluir por primera vez un módulo que se llama Soberanía Financiera para trabajar, no un webinar, no es una cosa, vamos a trabajar concretamente en cómo, yo he trabajado mucho sobre esto porque entiendo que básicamente hay que ser libres, como soy independiente, independiente lo he sido desde el inicio mismo, todos mis experimentos han sido sufragados por gestiones que yo he hecho, no hay ninguna universidad, ningún estado, ninguna iglesia, ningún centro, nadie me ha dado, no me ha dado dinero, salvo personas con las que me he asociado, es decir, que hemos gestionado juntos y creado juntos los fondos para la investigación científica. Estoy hablando, mis amigas y amigas, y amigos, de millones de dólares, millones de dólares, no cientos, no centenares de miles, millones de dólares porque la investigación científica es muy cara. Así que vamos a hablar de todo ello en nuestro programa Ayuno Profundo 3.0. Vamos a estar juntos, son seis jornadas, vamos a estar muchas semanas juntos y con un montón de materiales que se van sumando, vamos a aprender, hay ocho subgrupos, esto no es genérico, vamos a hacer ocho subfenotipos, específicamente humanos, y vamos a poder conversar en cada subgrupo de la aplicación individualizada de la herramienta del Ayuno Absoluto. Pero, ¿cómo pasar a la acción? Acá les tengo una, esta imagen me encanta, es una imagen del tejido muscular, el tejido muscular, pueden copiarla, y ustedes pueden ver acá que hay una cierta desorganización del tejido. La, digamos, la imagen A muestra un tejido muscular con las mitocondrias, esto que ven acá son las mitocondrias, señaladas por las flechas, las flechas grandes, que están como entreveradas entre las miofibrillas. Y después tenemos una clara, visible desorganización estructural en el tejido muscular avejentado. Entonces, que hay un elemento acá de deterioro que funde ambas cosas, funde cómo yo entro, cómo entro a mover el torrente sanguíneo y cómo me opongo a la entropía biológica. Anota, por favor, conocer las leyes de la termodinámica. Una de ellas es, bueno, la segunda ley de la termodinámica, después googlea tu cuenta, no quiero perder tiempo, pero es la tendencia de todos los sistemas a deteriorarse en función del tiempo. En términos específicos, es la tendencia de todos los sistemas a desplomarse, desplomarse energéticamente a un estado de mínima energía y máximo desorden. ¿Te suena parecido? ¿Te suena conocido esto? Como tu casa el viernes a la noche, después de toda la semana de estar trabajando, en el cuerpo pasa esto. Llamémosle, entonces, entropía biológica. ¿Cómo hacer frente a esto? Esto no se puede eliminar del todo, es una de las leyes rigurosas de este planeta, pero podemos, podemos en gran medida hacer frente a ello y oponer a esa degeneración una cierta fuerza reconstructiva. la primera de las cuestiones necesarias acá es una nutrición. Discúlpeme las personas más sensibles que sé que pueden ser objetores de conciencia al uso alimenticio que los humanos hacemos de los animalitos. Mi contención en este caso es que consideren que todo lo que existe en la naturaleza alimenta otra cosa. Nosotros también. Por cierto, una idea demasiado compleja para explicarla acá, ¿a quién damos de comer nosotros? No es a la Tierra, no es a los gusanos, pero todos nos alimentamos de todos. Esto es un proceso de mantenimiento mutuo del cosmos. Entonces, no tengan mucha pena con esto. Esto no justifica la crueldad animal ni mucho menos, pero la verdad es que la especie humana está hecha para comer estas cosas. Estamos aquí diseñada para esto. Diseñada, estoy diciendo. Esta es una versión también más tranquilita. Noten que aquí falta grasa, son todos cortes magros, salvo por este tuétano o lo que fuere. La diferencia entre comer órganos y acá falta grasa también, pero es más patente. Hay una versión mucho más tolerante, un poco más paleolítica, esta es directamente carnívora y en algunos casos incluso zoóbora sería el nombre más correcto. Eso no lo he escuchado por ahí, pero lo pueden anotar. Zoóboro quiere decir que come animales, todas las partes de los animales, incluyendo huevos y otras cosas, animalitos de todas las especies. Y en el caso de los Inuit, en la sociedad que yo más he estudiado de cerca, donde he convivido con los Inuit o esquimales, pueden ver el documental Cáncer y Civilización, serían no carnívoros sino carne y crudívoros. Sí, carne y crudívoros. Si comen carne, pero cruda. Porque si no, pierden una serie de elementos que son elementos nutricionales, en particular vitamínicos, que son lo que se llama termolábiles, sufren con la temperatura. Esta versión, les decía, que incluye guí y otras cosas, algunas verduras, algunas semillas. Es un poquito más permisiva esta dieta, algunos fermentados como el chucrut. Para algunos es una cosa más llevadera. Puede hacerse, en todo caso, a veces, unas excursiones hacia el carnivorismo y después una excursión hacia el palio y se distienden un poco más. Esto se conoce que ha sido útil a muchos pueblos de la humanidad que durante ciertas estaciones comen unas cosas y en otras estaciones comen otras. Bueno, con esto en mente tú sabrás qué hay que hacer. Yo sí te adelanto que la visión vegana del asunto es insustentable. No hay ninguna discusión. Yo he hecho, como les he dicho, para tener este debate, primero tienen que entender de dónde yo vengo. El que le está diciendo esto ha publicado una pieza de Antropología Médica, una pieza documental que se llama Cáncer y Civilización. Puedes buscarlo, está gratis en YouTube. Pones Cáncer y Civilización y mi nombre es Ernesto, sale de una. Y no hay ninguna posibilidad de que un pueblo, una etnia de este planeta haya sobrevivido al veganismo. No hay ningún pueblo que haya sido vegano por más de una o dos generaciones. Mueren, se extinguen. Es decir, la nutrición, entonces, sea lo que fuere que decidas, tiene que cumplir unos requisitos específicos. Hay un filtro, un filtro antropológico muy importante que es el filtro transgeneracional de la dieta. En otras palabras, la dieta de la práctica alimentaria. Dieta quiere decir práctica alimentaria, ¿no? Los que hacemos ciencia tenemos claro cuál es la dieta del ratón, la dieta de las hormigas, la dieta de la abeja. Cada especie tiene una dieta. Nosotros estamos discutiendo esto en los seres humanos. Es muy sencillo. Los humanos comen lo que han comido en los últimos 250.000 años. Pare de contar. Y el veganismo de inmediato te deja infértil. Cuando aparece un invierno crudo te mueres. El veganismo se puede hacer si eres un influencer en Nueva York. Pero si no, no puedes sostener con el inmenso desgaste físico de vivir como ha vivido la humanidad, que es como necesitamos vivir durante más de una generación. No hay manera. La testosterona por el suelo, la progesterona por el suelo, no tienes ganas de levantarte ni a la mañana y en breve careces profundas deficiencias nutricionales. Más del 90 y pico por ciento de los veganos abandona prestamente en la práctica porque es insustentable. Destruyen su salud y tienen que volver corriendo a la dieta humana. Claramente no podemos comer estas porquerías, esto es insustentable. Nos sostienen, curiosamente, nos sostienen más o menos porque como ven acá hay algunos aminoácidos, proteínas en el queso, en la carne, en las semillas, hay aminoácidos y nos sostienen hasta que cumplimos la fase reproductiva de la vida. Pero esto destruye la salud y cada vez está avanzando más a patologías degenerativas que antes se consideraba del adulto, del adulto incluso maduro, como la diabetes tipo 2. Se consideraba diabetes del adulto. Yo tengo la edad suficiente, estoy cruzando el año 58 de mi vida, en dos pestañazos tengo 60 y yo me acuerdo cuando la diabetes tipo 2 era llamada diabetes del adulto. De hecho, era diabetes, diabetes, diabetes insulino dependiente y diabetes del adulto. Esa es la clasificación. Después se llamó tipo 1 y tipo 2 que ahora está en los niños por un disparate. La solución a esto también es par. Necesitamos ambas cosas. La mejor de las prácticas alimentarias y también una pausa alimentaria. Considera que esto es como la música. Las notas más bellas, las armonías más bellas no podrían ser escuchadas, no tendrían sentido si no hubiera silencios. Necesitas una pausa alimentaria, un silencio alimentario. El organismo lo necesita porque el diseño biológico de los seres vivos cuenta de antemano con que va a haber inexorablemente periodos de carencia nutricional. ¿Ok? Tu diseño, tu diseño cuenta con que va a haber inexorablemente, así ha sido en los últimos millones de años de la evolución del genus homo, inexorablemente habrá cada año, incluso varias veces por año, periodos de agudas carencias nutricionales. Entonces el ayuno, el ayuno terapéutico tiene el rol de modelar, de imitar, reproducir artificialmente porque es voluntario las circunstancias de carencia nutricional que padecimos en los últimos millones de años sin el riesgo real genuino de morirte porque lo que pasaba es que los ayunos eran involuntarios. ¿Saben esto, no? La especie humana ha ayunado siempre pero de manera involuntaria hasta que aparecieron prácticas religiosas y espirituales que introdujeron el ayuno como un modo voluntario consciente de frenar los procesos biológicos básicos y con ello hacer que predomine nuestra tendencia espiritual. Pero eso es un uso que no tiene que ver con la salud, es un uso vamos a decir de ingeniería evolutiva de las personas. Bueno, así que sabes la mejor de las prácticas alimentarias y la pausa indispensable que es el ayuno. Acá, bueno, hay experiencias de ayuno largas de todo tipo yo en condiciones controladas dentro de mi laboratorio de investigación rodeado de mis médicos y mis bioquímicos y mis farmacólogos he hecho ayunos de hasta 21 días. Así que en varias ocasiones y de acá uno sale mucho mejor. Yo les digo he tenido muchos percances en mi vida incluyendo atentados a mi salud física atentados con intento criminal y si no fuera por los ayunos yo estaría muerto. Si el ayuno profundo es como le llamamos siempre se llama ayuno prolongado el nombre que le he creado a la etiqueta es ayuno profundo deep fasting sin el ayuno profundo yo no estaría haciendo el cuento. Además de eso ustedes tienen que entender que la mejor de las prácticas alimentarias pasado cierta edad que es la edad más o menos de los cuarenta y tantos y cada vez que pasan cinco años más todavía peor más grande la necesidad la mejor de las dietas no puede proveer los micronutrientes que necesitamos. Esto es un fenómeno debido a un deterioro de la funcionalidad celular todas las especies tienen este problema no nos damos cuenta porque las especies virtualmente todas las especies menos una o dos la humana y las ballenas básicamente no duran mucho más allá no duran una primavera más del fin de su capacidad reproductiva cesa la vida reproductiva la capacidad del período fértil muere el individuo de inmediato esto es en todas las especies hay más de ocho millones de especies ¿ok? entonces algo pasa acá si queremos seguir teniendo el vigor y el lustre de los años mozos a la mejor de las dietas tiene que ir acompañado de una suplementación de los micronutrientes ¿estamos claros? entonces la mejor de las dietas la suplementación necesaria esto le llamo supernutrición y las pausas alimentarias en exceso esto no es ayuno como ustedes dicen ayuno intermitente creo que le llaman esto no es lo que estoy hablando esto es ayuno profundo en exceso de 72 horas varias veces por año todo lo demás es cuento de camino ¿estamos claros? yo que hay de las infecciones que nos matan nos han matado fue nuestro mayor asesino y como les dije he vaticinado que esto va a volver a ser un grave problema va a empezar a ser la tercera causa de muerte o la segunda causa de muerte compitiendo con cáncer infarto con cáncer e infarto ¿ok? esto va a ganarle incluso como el chat que les mostré va a equiparar las muertes por infecciones oportunistas ya no responsivas a ningún antibiótico conocido y no hay antibióticos nuevos hace 40 años o más estamos incluyendo cefalosporinas de tercera generación carvipenem o sea estamos aterrados lo que hacemos ciencia de la salud y sabemos un poco de esto aterrados ¿ok? así que hay que tomar acción y ya tenemos mi laboratorio desarrolló algunos sistemas fácilmente aplicables yo le he enseñado esto a muchos muchos cientos de médicos muchos centenares pero ustedes tienen que saber que la base es este es el escudo biológico ¿ok? so un problema serio acá es la inmunosenesencia inmunosenesencia es la declinación de la capacidad germicida del sistema inmune depende de que los nefocitos T declinan en número los nefocitos B también los natural killers tienen menor potencial germicida los neutrófilos se mueven menos trabajan menos las células dendríticas también y simplemente los macrófagos tienen menos capacidad de fagocitosis en gran medida esto se debe o en primera instancia a un fenómeno estrictamente dominado por las hormonas esto se llama la es una el nombre general es inmunosenesencia pero esto se llama la atresia atresia o atrofia del timo el timo es una glándula que está aquí detrás y tocas el esternón ahí detrás hay una glándula que tiene esta esta la glándula joven tiene esta densidad y cuando envejece tiene esta pérdida de celularidad y esto da cuenta el timo da cuenta de una declinación de la eficacia de los linfocitos T como seguramente escuchaste hablar si no eres del palo médico sabes que hay por lo menos sabes que hay linfocitos T y B los B se llaman B por cierta razón vamos a llamarle que son el vaso el vaso con B los B son del vaso y los T son del timo ellos se llaman linfocitos T porque se terminan de madurar en el timo entonces de pronto no tenemos un campo de entrenamiento de los linfocitos T menudo problema los linfocitos B se llaman B por un órgano que de casualidad se llama tiene la letra B en español pero en realidad en inglés es spleen que serían los linfocitos S pero se llaman linfocitos B porque se aislaron por primera vez un órgano de las aves que se llama bursa de Fabrizio que es el equivalente anatómico al vaso en los humanos el linfocito B de bursa de Fabrizio y el linfocito T por el timo bueno esto declina seriamente declina y es la atrofia del timo llamada también atrexia es lo que determina todas estas cuestiones entonces hay un problema otro rollo que tenemos es que constantemente con los fármacos que tomamos que tú tomas como caramelos antipiréticos analgésicos destruyes los anticuerpos los maniatas a los anticuerpos los interferones se van al demonio si tú calmas la fiebre y si no tienes zinc fíjate el zinc como olivo elemento si te fijas acá no sé si puedes verlo aquí hay unos átomos de zinc en el medio de la molécula de interferón ¿cuál es la función de los interferones? los interferones interfieren con la replicación viral ¿verdad? entonces si tienes fiebre no la inhibas es parte de lo que tienes que saber para que estas especies fagocíticas son diferentes neutrófilos y diferentes células blancas del sistema inmune puedan hacer su trabajo en el si estás apurado y no puedes esperar el 4 de noviembre que empieza nuestro programa Ayuno Profundo puedes leer el libro si adquieres el libro en Hotmart tú lo ves en mi página web si adquieres el libro y después quieres hacer una transición hacia el programa te descontamos el precio del libro es muy accesible todo el material nuestro así que lo tienes ahí está en mi página y accedes de inmediato esto es automático es un hipertexto es un libro un objeto electrónico que vas a tener en tu página de Hotmart lleno de enlaces cliqueables que te conducen a videos y masterclasses es una obra muy completa no es un libro que te aburres de leer y después pierdes se te cae detrás de la mesita de noche es un objeto electrónico cargado de información un hipertexto un hipertexto ¿no? anota esto por favor la única solución verídica a la enfermedad cardiovascular S.B. enfermedad cardiovascular es básicamente nutricional la enfermedad cardiovascular se produce por una patología que se llama escorbuto escorbuto a nivel vascular es la falta de vitamina C y otros micronutrientes que hacen que la arteria se vuelva más frágil y el cuerpo entonces corra a repararla con los colesterol en las grasas y todo esto con la calcificación y con un engrosamiento de la pared ese engrosamiento que se llama engrosamiento mediointimal es típico de una pared débil ¿no? entonces esta es la resolución tu escudo biológico depende de esto no hay manera de que resuelvas la enfermedad cardiovascular todo lo demás es una estupidez por eso no se ha resuelto todavía la función mitocondrial tienes que resolverla con los micronutrientes que vimos arriba con el entrenamiento sistemático con suficiente oxígeno con también resolver el escorbuto neurovascular y todo nos trae al ejercicio al entrenamiento de fuerza porque de ninguna manera podemos estar acá si no preservamos un módicum de potencia física ¿no? no voy a poder permanecer acá y toda esta historia de las zonas azules y otras payasadas yo he debatido públicamente al originador de esta idea a Dean Butner en México y toda esta cuestión es una cuestión anticientífica completamente de todas maneras las zonas azules son un mito lo he debatido muchas veces no me voy a detener en ello está online si quieres ver el mito de las zonas azules pero si analizan la fracción de nonagenarios y centenarios que están incluidos ahí no tienen ninguna gana de llegar ahí dos tercios de los nonagenarios requieren asistencia continua no pueden ni moverse ni levantarse o sea no importa durar tanto tiempo hay que estar fuerte hay que estar capaz tener independencia biomecánica así que todos los cominos nos conducen al entrenamiento de fuerza entrenamiento de fuerza no entrenamiento de cardio trotar el jogging y todo eso eso no produce ningún beneficio mensurable incluso los estudios originales donde se decía las personas que trotan tres veces por semana parecen tener menos patologías A, B y C y degenerativas y viven como dos años más que la media en realidad ese estudio estaba contaminado por el hecho de que las personas que tienen una inclinación hacia una vida saludable comen bien no comen porquerías toman abundantes nutrientes toman vitaminas y entonces eso básicamente ilustra o explica la correlación entre correr un par de veces por semana o tres y una y una marginal mejora en la sobrevida el entrenamiento que estoy preconizando es entrenamiento de fuerza que ni siquiera tiene que ser una hora ni mucho menos si tú haces 20 minutos 20 minutos de ejercicios de fuerza con pesas hay una definición cuantitativa de esto por día cinco veces por semana estás en un percentilo muy elevado relativo a el jogging ejercicio de fuerza decía lo definimos como gestos gestos físicos que te obliguen a cargar como mínimo un tercio de tu masa corporal ok para un principiante si yo peso 90 kilos tendría que estar moviendo 30 kilos con una pesa no 3 kilos 30 y para practicantes ya más avanzados 60 kilos con mi peso o sea dos tercios de tu peso y para una persona que lleva entrenando dos o tres años tienes que mover en sentadillas en pres de banco en barra tienes que mover tu peso completo por lo menos una o dos veces un atleta de élite levanta múltiples veces dos personas levanta múltiples gestos y puede hacer varias sentadillas profundas con dos veces su peso ¿está bien? claro vuelvo a insistir en la cuestión en la cuestión financiera la soberanía financiera es crítica por cómo está creada la industria y ya yo te dije al inicio que la industria es necesaria si no no tendríamos ni suero ni agujas ni máquinas de nada sería imposible hacer medicina biológica medicina ortomolecular medicina funcional sin la industria farmacéutica ¿estamos claros? así que no hay que pelearse con eso en los hospitales se salvan vidas todos los días con las cosas que producen industria entonces no se peleen con la mano que les da de comer esto es una estupidez lo que hay que rescatar la industria es de la corrupción científica que es una prostitución directamente y la corrupción administrativa y este asunto tan poco ético de que los financiadores de las entidades reguladoras son las propias industrias es decir el gato que tiene que vigilar al ratón es alimentado por el ratón mismo ¿ustedes creen que el gato va a querer liquidar al ratón? no entonces la FDA y la EMA están financiados y la OMS por Dios fundamentalmente por la industria de la salud Big Pharma Big Food la industria que tienen que regular imagínense el conflicto de interés les decía en nuestro programa Ayuno Profundo 3.0 arrancando en breve el 4 de noviembre vamos a incorporar un módulo de trabajo específico sobre soberanía financiera esto es las personas que tomen nuestro programa también van a tener acceso a un taller específico donde vamos a escuchar ¿cómo hago para mejorar mi economía? porque todo esto va a requerir expendios o sea si vamos a seguir viviendo en este planeta vamos a tener que hacer en algún momento tarde o temprano expendios relacionados con la salud que no están incluidos en el mainstream o sea son cuestiones que se pueden conseguir o sea intervenciones de salud que se pueden conseguir pero por fuera de lo que tu seguro médico está dispuesto a cubrir esto es una cosa descabellada si yo tuviera un seguro médico pagaría extra a quienes hacen medicinas no convencionales y quienes se cuidan en salud y yo tengo una manera de de hecho tengo un plan para ello pero hay una manera de saber quién probabilísticamente puede llegar a enfermarse y quién no así que pondría una prima más baja para quien tiene más cuidados de salud y tendría por ejemplo si tuvieran niveles de vitamina D más altos glucemias más bajas proteína C reactiva más baja y otro tipo de cosas tuvieran una circunferencia de la cintura más estrecha esos abonados pagarían menos una prima más baja por estar en mi obra en mi obra social o mi medicina preparada en fin hasta que ese bello momento llegue tienes que ocuparte de la soberanía financiera porque la correlación esto es epidemiológico no es una idea mía la correlación entre la economía del sujeto y las probabilidades de que sobreviva son muy altas el estatus económico es un determinante de la sobrevida como lo es también la educación que en su momento estaba muy asociada con el dinero con la educación ahora la educación es básicamente gratuita yo soy independiente y no tengo un solo título de nada he estado 40 años seguidos estudiando y de ninguna manera se puede por supuesto he invertido muchísimo dinero en estudiar pero hoy día hoy día se puede hacer gratis con una conexión a la internet casi gratis teniendo simplemente una conexión a la internet uno puede estudiar directamente física espacial uno puede estudiar biología celular molecular puede estudiar economía avanzada gratis en youtube así que lo que hace falta es resolver el problema de los fotos como gestiono mis necesidades necesidades de salud por medio de una vibrante y robusta independencia financiera ok vamos entonces a dar un breve recesillo llevamos 50 y 50 minutos acá así que preparen las preguntas concretamente de lo que vimos en términos de defendernos de las primeras causas de muerte infarto enfermedad justamente oncológica cuestiones que ya vienen de enfermedades generativas pero cuestiones infecciosas y la cuestión también financiera es difícil tratarla acá porque no sentamos las bases racionales nos vemos en unos minutos breves para el Q&A pasen por las preguntas y respuestas vuestras preguntas las responderé en la medida lo posible nos vemos en un minuto dice Oscar ¿cómo podemos resolver ferritinas altas? bueno aquí hay un asunto es parte de lo que nos concierne con el corazón y todo es un asunto menor Oscar porque no hay tú no vas a ver en la lista esto nos ayuda mucho en la lista de las cosas que nos matan no vas a ver exceso de ferritina un ferritinazo si es así en el caso de que la la hemoglobina sea apropiada supone 14 de hemoglobina y la ferritina aún alta el hierro está atrapado ahí adentro entonces no hay manera si tiene ferritina alta y hemoglobina baja lo tiene que hacer subir la hemoglobina eso consumirá hierro en la reserva la ferritina es el transportador está ligado al hierro una manera muy sencilla es donar sangre y después bueno limitar también limitar las fuentes de hierro de la dieta porque no es necesario de más Natalia pregunta dice que hay un pacientico con glioblastoma glioblastoma multiforme cursando un postoperatorio está genial etcétera pregunta si para esto es útil el ayuno profundo la verdad es que sí pero no así solito no hagan por favor si tienen cáncer no hagan ni ayunos ni dieta cetogénica ni nada hasta que no estén de la mano de un profesional competente porque como he explicado recientemente en oncología integrativa práctica y en cómo sanar si tienes cáncer que hoy me lo me lo bajó el contexto metabólico es muy importante pero es el contexto si el ayuno solamente provee el contexto y para muchas personas con cáncer es fatal entonces hay que saber exactamente no hay un tipo de paciente oncológico independientemente de las patologías hay nueve subtipos de pacientes oncológicos hace unos minutos les hablé de los ocho subfenotipos de metabolismo humano para el ayuno profundo pero esto es otra cosa son nueve categorías así que Natalia así es muy importante la terapia metabólica de los tumores sólidos busca por favor en mi página todo lo relativo a esto fíjate si estás si estás ahí acabo de publicar fíjate en el video oncología integrativa práctica está en youtube recientemente publicado ese no lo no lo movié oncología integrativa práctica Juan Antonio caballero como estás si se recomienda repetir el taller a quien ya lo haya realizado con anterioridad encantado de tenerte de vuelta querido lo que me la idea del taller es que ya tú tengas autonomía que no te haga falta estar conmigo nunca más así que pero encantado de que vengas encantado no es que echamos a la gente Natalia ya te dije tienes que saber lo suficiente es demasiado complejo el caso encantado de ayudarte estudia esos materiales hay un montón de cosas resueltas Ariel pregunta si te sacaron si no te preocupes lo vamos a resolver a mí me han me han sacado muchas cosas me han sacado de la plataforma muchas veces en facebook en instagram en youtube en twitter en su momento en youtube por supuesto me han castigado muchas veces vamos a seguir publicando de manera inteligente y sí han hecho de todo digital y físicamente como ya les dije incluso me han hecho atentados físicos personales por ahora no me han podido bajar so yo ahora pregunta cómo eliminar tóxico del organismo es demasiado es demasiado genérica esa pregunta la primera cosa es dejar de intoxicar las fuentes fundamentales de detoxificación son la función hepática y la función renal ok está claro los demás un poquito cuando ves que hay un sistema que dice detox ya sabes si tienes detox en el nombre probablemente sea espurio pero la primera cosa Johanna es no no intoxicarlo fíjate por favor en mi canal de youtube que hay videos específicamente sobre las toxinas ambientales y cómo evitarlos alejandro preguntas gracias alejandro tengo pensado dar un taller sobre compras acciones sí está perfecto si ya lo hiciste gracias vamos a hacer así ya veo dos tres preguntas sobre antiguos practicantes de ayuno hablen con el equipo si ya hicieron el programa les hacemos un descuentazo vuelvan retornen por supuesto les ayudamos con todo eso si tienen acceso a los materiales Daniela Fernández pregunta sobre suplementación mira Daniela ahora mismo ve corre deja todo lo que estás haciendo y ve ahora youtube ya con esto puedes terminar y mira un webinar mío libre y gratuito como todo youtube que se llama megavitaminas ok o simplemente googlea la palabra megavitaminas todo junto y pon mi nombre Ernesto Prieto sabe ok Carolina dice que es lo primero que harías en un caso oncológico o si pudieras hacer una sola cosa para tratarlo que sería ok so Carolina lo primero que haría sería leer estudiar mi libro es una buena forma de acceder a la que está preguntando Carolina Carolina dice ok en otras palabras que es lo más efectivo hacer primero esto es una muy buena orientación de Carolina que tiene que ver con las prioridades esto se llama IQ de prioridades el cociente intelectual de prioridades la primera cosa que haría Carolina es estudiar mi libro Oncología Integrativa Práctica es un libro sumamente accesible es un libro electrónico lo obtienes de inmediato y puedes haberlo leído para mañana o sea si le dedicas tus fuerzas el libro no es un libro académico tiene como 500 páginas pero quien tiene una patología en particular tiene que hacer un corto recorrido que son 8 páginas introductorias 4 o 5 páginas de su patología en particular y una docena de páginas no quizás más unas 40 o 50 páginas de cómo se aplican las técnicas que describo en el menú de intervenciones el cáncer es una cosa muy compleja yo le he dedicado dos décadas completas de mi carrera tengo un laboratorio de investigación dedicado a biología tumoral y a la clínica de cómo se trabaja mi laboratorio desarrolló la terapia metabólica del cáncer así que te digo con seriedad que es un tema complejo estudia el libro Carolina buena pregunta Alan dice Alan Mena ¿qué tal mi hermano? pura vida maestro ok un gusto bueno agradecer y recomendar a todos me da pero sabes que me cuesta me cuesta gracias gracias por la recomendación y por el apoyo alguien pregunta sobre los suplementos también dice Cecilia gracias Cecilia gracias ¿cuál es la diferencia principal entre el ayuno intermitente y la propuesta de ayuno profundo? bien la diferencia fundamental es la siguiente con el ayuno que ustedes llaman intermitente en realidad los científicos en el inicio de esto le pusimos le pusimos el nombre es es relacionado a la la toma intermitente intermitente de nutrientes antes de decir vamos a ir para atrás esto empezó con observaciones sobre restricción calórica en modelos animales porque se ha observado hace mucho que la única cosa que mueve la aguja la única intervención realmente positiva para prolongar la vida de los animalitos experimentales es la restricción calórica qué grado de restricción calórica con qué frecuencia y a qué edad se empieza era el asunto que todos estábamos tratando de estudiar mi uno de mis primeros experimentos en biología con los que yo me enseñé a mí mismo biología experimental fue un experimento de restricción calórica en el año 2000 del 97 al 2000 de hecho 2001 con una especie que se llama cavia porcelus que es el conejillo de india el curielito mi manera de aprender es yo en mi laboratorio veo cómo se hace un experimento que está descrito compro los asuntos que hay que tener y el personal como yo soy independiente contrato a las personas que saben de cada subespecialidad y aprendo de ellos y ellas y se genera esto lo que descubrimos ahí todos uniformemente es que la restricción calórica ayuda pero vete aquí la diferencia querida la diferencia Cecilia es la siguiente es el restricted time restricted time eating o sea o darle de comer en periodos específicos del día al animalito tiene un profundo efecto en especies pequeñas en la especie humana restringir la ventana alimentaria no tiene ni por asomo el efecto que tienen ratones de hecho un ratoncito con un ayuno de un día y medio un día y medio un ratoncito así mus musculus es el nombre en latín el nombre técnico ese ratoncito pierde un 10% de su masa corporal yo tuve que ayunar 21 días para perder el 10% de mi masa corporal ¿entiendes? esto se debe a una cosa que se llama la ley de Kleiber que tiene que ver con un decremento de la intensidad de la tasa metabólica en función de la masa en otras palabras mientras más grandota es un organismo un animal de cualquier especie más lento es su tasa metabólica relativo a su talla ¿se entiende? entonces para que nosotros funcione y esto responde la pregunta Cecilia para que funcione lo que el ayuno intermitente le hace a los ratoncitos nosotros necesitamos 3 días completos sin comer ¿ok? por supuesto que es mejor tener una cierta disciplina alimentaria que comer todo el día como un tragaldaba de hecho sacando la cena si tú vuelas el turno de la noche y comes una cenita ligera a las 5 o 6 de la tarde duermes mucho mejor en particular para personas que ya tienen más edad como yo que estoy en dos patadas más tengo 60 y no es lo mismo a los 60 que a los 30 la cena te puede perturbar la arquitectura del sueño está aprobado dice Analia con relación al problema infeccioso que describías ¿podría el dióxido de cloro ser una opción frente a la declinación de la efectividad? puede ser el dióxido de cloro es muy conocido como antiséptico después está muy aceptado como antiséptico no tóxico de hecho tú puedes perzarlo tirarlo como una nube sobre comida lista para servir y en unos pocos minutos ya se disipa en el ambiente es muy efímera su existencia y eso puede matar a los bichos y se puede comer tranquilamente no tóxico de ahí a que se convierte en un sustituto de los antibióticos es difícil a mí no me encanta mucho andar con eso sé que Andrea Skalker que es un tipo bastante serio está en ello pero el problema es que el ascorbato o vitamina C que es crucial para la salud humana en un sinnúmero de aspectos automáticamente inutiliza el dióxido de cloro porque es es un pro oxidante contra un mega antioxidante por eso no me gasto en hacerlo porque no creo que sea la solución yo por otra parte tengo experiencia clínica concreta con mi gente todos los médicos que trabajan conmigo de haber liquidado infecciones de seis meses de duración estamos hablando de infecciones purulentas del vientre o de los huesos o de la sangre le decía la neumonia serratia marchese o sea hemos podido curar con megadosis endovenosa de estos nutrientes infecciones brutales y eso no hay ninguna evidencia de eso con el dióxido de cloro todos los que preguntan sobre nutrientes ya saben vayan a estudiar el webinar mega vitaminas mega vitaminas pongan en google mega vitaminas Ernesto Prieto gratacos tienen un super masterclass gratis dice Aaron con respecto a mantener la fuerza o vitalidad en el tiempo practicar deportes como la lucha el judo el brasilian jiu-jitsu donde la fuerza es un factor ¿sería fundamental? gracias yo soy cintro negro en luta libre o era cintro negro hace más de 10 años que no peleo yo he competido de hecho fui campeón nacional en mi disciplina y es una maravilla la gente dice el deporte más completo en la natación eso porque nunca luchaste la lucha la lucha con normal y libre la lucha es el deporte absolutamente más completo y es absolutamente una manza si puedes hacerlo sin romperte dentro de tu categoría de edad te lo recomiendo encarecidamente aguante os luta libre es como jiu-jitsu sin kimono Sandra pregunta sobre la dominancia estrogénica en la menopausia bien hay que hacer una reposición hormonal bioidéntica Sandra tienes que saber lo suficiente Cecilia pregunta cómo me subo al seminario ok entra a mi página web y simplemente ve a talleres y ahí aparece ayuno profundo 3.0 mi página web es complejísima de recordar es ernesto prieto gratacons punto com ahí está Carolina pregunta sobre la ozonoterapia el tratamiento encológico hay algunas cuestiones para hacer hay unas evidencias de que puede funcionar algunas patologías pero lo que estamos necesitando son estudios randomizados y controlados déjenme decirles que en un tema tan serio como el tema oncológico la base la regla de oro el parangón es estudios randomizados y controlados esto es muy difícil porque requiere muchísimos recursos financieros y un comité de bioética por eso está estancada la oncología si bien avanzó muchísimo en el siglo XX muchísimo estamos es muy difícil por la mecánica de ahora ideas nuevas es muy difícil financiarlas entonces lo que pasa lo que me pasa a mí con la ozonoterapia es que no estoy encontrando suficiente robustez en la información como si es sumamente robusto en otras en otras terapias que describo en mi libro oncología integrativa total oncología integrativa práctica pero no sé si se llamó antes Leticia si claro todo lo que describimos sobre la nutrición el ejercicio y todo ayuda a la mitocondria claro Berta pregunta si hace falta hacer análisis de sangre o exámenes para tomar suplementos no, no tienes que correr a tomar suplementos y después hacerte los exámenes miren nosotros es una cuestión biológica nosotros no estamos mejorando en función de la edad es parte de lo que le dije la infausta ley de la termodinámica todos los sistemas tienden a declinar en el tiempo técnicamente todos los sistemas todo cuanto existe se desploma decae hacia un estado de mínima energía y máximo desorden entonces esto los micronutrientes Berta estudia estudia el webinar megavitaminas Juan Antonio ¿cómo estás Juan Antonio? otra vez pregunta ¿cuál es la diferencia entre tomar la vitamina C por boca o por vena? la cuestión es la siguiente no hay cómo acumular vitamina C es lo que se llama un nutriente hidrosoluble soluble en agua con lo cual su vida media en sangre es de unas 12 horas entre por donde entre con lo cual no tiene sentido no vas a estar inyectando todos los días ¿ok? alguien pregunta sobre la esclerosis lateral amiotrófica y comenta que los médicos convencionales dicen no hay cura no hay mucho para hacer en el campo de la medicina funcional llamamos medicina biológica de hecho yo tenía una suerte de mentor a distancia que falleció de ELA una persona brillante magnífica pero bueno esto fue hace muchos años en los 90 así que no no alcancé a ayudarlo pero sí se puede absolutamente hay muchas cosas para hacer dice Facundo ¿qué actividades con magnitud del efecto suficiente? gracias Facundo por pescar el concepto de magnitud del efecto además del ejercicio el ayuno los suplementos la regulación cuando tú dices descanso yo lo sustituiría por regulación circadiana todos descansamos el problema es que descansamos a deshora tiene 40 Facundo que bueno y estoy 10 puntos pero quiero seguir hasta el 90 bueno mantente mantente ahí la mayor magnitud del efecto que hemos visto las mejores intervenciones son las más accesibles curiosamente concretamente el ayuno profundo al final del cual el ayuno profundo es un túnel al final del túnel te espera la super nutrición es la mejor de las prácticas alimentarias y los suplementos que vas a empezar a necesitar a partir de los 40 así que eso es lo que más lo que más delta tiene el upside más grande y dentro de eso es una triada nutrición suplementación y entrenamiento porque está bien está muy bien Sadi ¿cómo estás Sadi? claro claro adelante todos los que hicieron otro más que ella hizo el ayuno gracias Sadi por el cariño y el interés la verdad la confianza muy grande recuerden ya lo dijimos todos los que hicieron el programa Ayuno Profundo vengan mi equipo me va a matar porque están medio raros los espacios están restringidos venga que le vamos a hacer un súper descuentazo 50% a todos los que ya hicieron Nay pregunta sobre qué condiciones físicas y médicas y de edad hay que tener bueno por eso es que hacemos no lo puedo responder acá Nay de hecho no te conozco por eso hacemos 8 subfenotipos la respuesta más rápida sería todo el mundo puede ayunar como el chef gustó todo el mundo puede cocinar pero no todo el mundo le sale bien entonces absolutamente el ayuno es una herramienta pero no es lo mismo ser una joven que recién empieza a menstruar y tiene un índice de masa corporal de 19 es un atleta que un señor grande que tiene un IMC de 33 y tiene una hiperplasia benigna de la próstata y tiene encima tiene la digamos tiene la hormona prolactina alterada y tiene ginecomastia son puntos tan diferentes que no es lo mismo un señor delgado de 90 años entonces tenemos que tenemos que definir eso en nuestro grupo cuando le escribas a nuestro grupo te proveen de un cuestionario donde tú llenas esos datos y te ubica automáticamente te ubica en uno de los 8 subfenotipos entonces te puedes te puedes saber dónde te va a tocar dentro del del programa Ayuno Profundo gracias Mario Mario James Mario pregunta sobre qué opino de usar dicloroacetato si lo hemos hecho DSA para la reactivación mitocondrial no no hay un problema el dicloroacetato es sumamente tóxico yo el experimento que hicimos fue in vitro fue con con células Gela es un experimento muy reciente oncológico ciertamente puede retroceder el curso y reactivar la función mitocondrial en células cancerosas pero esto es muy artificial las células Gela por Henrietta Lacks que fue la donante de estas células es un caso muy interesante si quieren pueden ver mira Mario la la película que se llama la vida la fabulosa vida de Henrietta Lacks algo así Henrietta Lacks sus células fueron llamadas Gela Gela todo el que hace investigación sabe las células Gela porque porque ella las donó o sea no las donó se las sacaron sin pedirle permiso todo un asunto pero yo no creo que el dicloroacetato tenga un rol en la medicina humana así como está no 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 veo Humberto bien muy bien Humberto felicitaciones por todo lo que has hecho con la hipertensión y la diabetes y todo sigue así que va bien Adrián pregunta sobre el 5 kilogramos de peso no no es así nadie pregunta si son suficientes tres días hay uno depende de tu subfenotipo tres días son imprescindibles en la mayoría de los subfenotipos del hombre urbano por arriba de 40 años para entrar en autofagia después tiene que hacer varias cosas ahí voy a Australia necesitas 24 horas de avión para ir a Australia pero la vez que estás en Australia tienes que quedarte y conocer a los canguros y todo esto no te vas a ir de inmediato lo que quiero decir es que hace falta hay unos en exceso de 72 horas alright mis amigos vamos a ver qué más Natalia dice con el tema de la sobrevivencia hay animales no carnívoros y simios que siguen por generación sí porque tienen la dieta propia de sus sistemas ya dije cada especie tiene su propia dieta y no puedes darle una dieta diferente copiar la dieta de los simios te liquida en breve no hay problema Marcela con la celiaquía ningún problema con el ayuno de hecho es bastante curativo el ayuno tenemos experiencia en personas que han hecho personas con enfermedades de Crohn etcétera y el ayuno les repara un montón ok 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 bueno chicos muchísimas gracias por atender yo lo que veo es que hay una comprensión bastante inicial en curso en ciernes de los temas que hemos hablado les sugeriría que vuelvan a ver este webinar con un poquito de suerte Google no va a objetar lo vamos a subir en breve un par de días vuélvanlo a escuchar tomen nota y entiendan que he tratado de consolidar algunas ideas después tomen acción en un sentido las mejores cosas las más útiles que les van a servir para toda la vida son literalmente gratis ok cuídense mucho gasten poco e inviertan la diferencia nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.